Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? En este lindo día 10 de abril del 2018. Te saluda Cuponeando y más con María S.B. Pues miren, aquí me encuentro en C10. Estas suellitas femeninas son muy delgaditas. Trae 20 el paquetito. Están completamente gratis. Completamente free. Si tienen el cuponcito que nos dio la máquina roja, compra dos y te descuentan dos dólares. Pues estas quedan a menos de dos dólares por los dos paquetes. Y completamente no pagas nada. Queda completamente gratis. Ok, si las necesitas y tienen los cupones de la cajita roja, pues córrele a C.B.S. Pharmacy. Ok, bye bye.